Nos encontramos con Cyril Errington, luego de la reunión sostenida con dirigentes de Fennifood. Cyril, ¿qué les han dicho luego de esta corta reunión? Pues la verdad no mucho, no llegamos a nada. La verdad que es complicado esta situación por todo el entorno que se está viviendo. A la puerta es un compromiso muy importante que tenemos ya frente a la vuelta de la esquina, que es contradictorio. Pero bueno, nosotros como grupo hemos tomado bien ir a afrontar los amistosos que tenemos contra Honduras, olvidando todos los problemas, más no haciéndolos de lado. Esto tiene que cambiar para bien y lastimosamente no se está haciendo. Creo que todo es buena para hacer las cosas bien. ¿Se pone en riesgo Cyril el partido ante Haití o no? No, no, definitivamente no. Creo que todo el grupo está mentalizado en eso, en hacer bien las cosas. Todos tenemos una ilusión, un sueño, que es especificar a la Copa de Oro, darle una felicidad al pueblo nicaragüense y creo que se está trabajando para eso. Sobre la baja de Jaime Moreno, que fue el primero en hacer más que pública estas declaraciones. Sí, triste porque sea un compañero. Creo que aquí todos somos una familia y todos sentimos la baja de cualquier, sea él u otra persona. Triste porque se fue y no va a estar con nosotros, pero bien, ya a seguir pensando en lo que se viene, a seguir trabajando y quien le toque estar por él, que echarle ganas para salir adelante. Muchas gracias, Cyril.